Hoy día vamos a cambiar un poco las cosas, usualmente o viajamos o probamos un distrito pero el día hoy está dedicado a un tipo de restaurante que a todos nos gusta y es el delicioso chifa hay pocas cosas que nos gusten más a los peruanos que un buen chifaza y por eso hoy día vamos a visitar unos cuantos en distintos lugares de la ciudad de lima, te parece o no? Compadre, vamos a empezar el tour del día de hoy, la vueltita en el chifaston guá, la cuadra 7 huancabelica, un chifa que ha recomendado un montón de gente y no cualquiera, además de mucha gente le ha recomendado José Tejada y ese señor sabe algo en la vida, sabe chifas gran chifero, así que acá empezamos el tour Si vas al chifa a comer menudo, ¿entrada sopa o guantal frito? Sopa, yo soy sopero, sigo siempre los soperos, no te queda otra verdad? ¿Te trae recuerdos este chifo o no? Claro, recuerdos, recuerdos de los noventa y cinco más o menos que venía Cuando trabajaban en la república, veíamos diferentes platos y todo capitán Los fotógrafos de la república Ah claro, pues siempre ahí, ahora la gente va a estar diciendo rojo, caviar Amigo, ¿y tú con qué tomas el chifa? Yo la tomo con una gaseosa amarilla, no vamos a decir que marca porque no nos oficia Pero nunca ha querido, nunca ha querido, le hemos tocado la puerta y nunca ha querido tirarnos el centro ¿Qué te parece este grip? Con gaseosa siempre, el chifa, comenta ¡Oh, qué buena! Una buena pinta, Garfun, muchas gracias Oh, su madre, miren, rico Y un pollito Ya está, amigo Rodolfo Este no está frito, este tallerín no está frito, déjame decirte que tiene una pintaza Está bueno Buen sabor, papá ¿Qué te gusta de este tallerín saltado, papá? Buena mano, tiene buen sabor, la textura, 100 puntos Pero este acá es pollito, que lo han hecho como chicharrón de pollo y después lo han tirado Eso es lo que yo creo, esa es mi hipótesis Déjame decirte que está bien rico Una de las cosas maravillosas del chifa Es que hay buenas chifas en todo el espectro, me aprecian ¡Mmm! Este es el chaufa especial que trae todo Todo, todo Pollito, chanchito, langostino Y yo como te mencioné en algún momento, chaufita con cuchara, papá Un solo cierro ¡Mierda! Chaufita está maravillosa A mi puta que el chaufa sepa a fuego, a sartén Ya, este sabe a sartén, papá Sabe a sartén ¡Muchas gracias! ¡Hala, Michi! ¡Hauzú! 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 Bueno, ¿y esto qué es? El popular kanglu wantang ¿Sabes qué significa kanglu wantang? No Yo tampoco Este es el aspecto favorito por todo el mundo, es una de las cosas que más se pide A ver, chanchito ¡Ah! Buen tamarindo ¿Te ha gustado? Yo sé que tú nunca pides kanglu wantang, compadre Nunca Es verdad, nunca pido kanglu wantang Pero está bien rico Está bien rico ¿Sabes qué? Ese... ¿Sabes lo que tiene? Un poquito de vinagre Ese toquecito ácido, así como que corta un poco en dulce Que me... Me agrada, déjame decirte, ¿ah? A ver Chanchito Colantado Mmm ¿Por qué el platito es tan chico? Porque el chivo es compartir, ¿sí o no tejada? Claro Claro Y compartir es amar ¿Sí o no? Compartir es amar Y te voy a decir algo del tallarín saltado Pollo en trozo La mayoría de menús no viene con tallarín saltado un pollo en trozo No viene la opción Tú lo buscas uno, hay uno que tiene hasta 25 ¿Y cómo viene? Te viene el pollo deshilachado así monse Pero papi, esto acá no es menúes Pero yo quiero pedirle a todos los menús chiferos Que metan en el número 27 O el 28 O primero Tallarín saltado con pollo en trozo ¿Tú qué piensas al respecto del trozo? Se siente el pollo En cambio el otro no, parece ají de pollo ¿Cuál es su plato de chifa favorito? El que no puede faltar El chihaukai de todas maneras, ese es infaltable He combinado tallarines con chaufa El tarro chaufa A mí me encanta el chaufa especial El tipakai ¿Tipakai? Sí ¿Cuál es ese? ¿El dulce o el salado? El que es rojito, sí Ah, dulce Sí, dulce, dulce ¿Y en la entrada guantán frito o sopa guantán? No, guantán frito ¿Por qué? Porque la sopa no, muy aguada Guantán frito, sí, es más rico Sopita para el frío, de todas maneras No, sí, sopita guantán Eh, sopa, sin dudar Sopita, sopita, yo prefiero sopa Pero hay unos que vienen con agua de caño nomás, parece No, no, pero tú me metes ahí su sillao para que pase un piola Tupad, hemos comido demasiado chifa Para la hora que es Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a dar un descansito Vamos a comer un heladito ¿Qué te parece? Pero el helado sabe más rico Si es que no te da caro conciencia ¿Y por qué no me da caro conciencia? Porque tengo mis vasitos heladeros de mis amigos de Inti Están hechos 100% de caña de azúcar Son compostables, aguantan que los congeles Y aguantan temperaturas hasta de 150 grados Así que puedes ponerle cosas calientes ¿Qué más necesitas en la vida? No mucho Pero ¿sabes que necesitas tus cucharitas de madera? De también los amigos de Inti Que vienen así en empaques individuales De madera, 100% pulida, higiénica, resistente, flexible Es todo lo que necesitas ¿Vamos a comer un heladito o qué? Vamos a buscarlo El camino negro es el destino cruel Compañero, estamos en la avenida Benavides A una cuadra Lola Lidereta Y esta casa es el Chum Tong Y estamos aquí porque ese chifo es maravilloso Porque tiene una familia que tiene un muchacha de tradición chifera Así que vamos a presentarles esta maravilla ¿Cuál es la etiqueta del Fai Chi? Se usa el Fai Chi porque el tenedor y el cuchillo son armas Entonces en una mesa familiar que es la mesa china No se puede usar agua para comer los alimentos sagrados Y aparte que en la mesa china, en la mesa de la familia Todo es para compartir Todo se pone al centro Y voy jalando el salado, voy jalando el dulce Y ahí es donde Vamos a hacer un legerito ahí pa Un legerito ahí pa' Un legerito ahí pa' Para ganarnos la propina Nos juntamos y nació Chum Tong Estoy babeando papi, estoy mal Estoy mal ya Aquí tenemos la chita ¿Estás listo Luciano o no? Pfff, compadre Acá se acaba, pero acá se acaba todo el viaje prueba ya Todo o no, pero para siempre se acaba de acá A ver Oh su madre ¿Con qué se empieza? ¿Con qué se empieza? Dios santo salvador No sé qué hacer con mi vida Tengo que hacer una pregunta Es con respecto a la estrategia que vamos a tener que aplicar Para comer esta maravilla que tenemos al frente ¿Cómo arrancas? O sea, primero tu arrocito rocito Y aquí juntamos todos los sabores dentro de la taza ¿Con qué arrancarías acá? Bueno, aquí arrancamos con la chita Antes que se enfríe Antes que se enfríe Maravilloso Vamos al juguito Que este juguito lo mezclas con el arroz Lo vas a probar Muchísimas gracias Y aquí Pegadito es, pegadito Como Goku dice Escúchame, esta chita está Brutal Brutal es poco Tú sabes que yo soy de esas personas que lamentablemente Cuando van a un chifa por lo general No siempre salen de lo clásico Pero esto acá está El que no rija no gana Un chanchito Un chanchito Encima un poquito de nabo Estoy Una lojita de ají Una lojita de ají Ahí ¿Qué es eso? Hoisin Ostión 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 Y ahora todo esto para adentro Este es el pato y el chancho sao Aquí también lo hacemos Los chanchos son 4 horas Más o menos Un chancho suave Lo bueno es que hay que macerarlo Son dos días de maceración Agarra todos los sabores Este es el tallarín taipá Crocante y revuelto Este plato es light Tiene una pintaza esto Y el tallarín antes lo fríen Y después lo mezclas A esa maravilla que se ha hecho con las verduras Y la carnecina Está muy delicioso La textura que agarra el fideo Cuando lo fríes Y después lo dejas como Que chupa el juguito Es maravilloso ¿Y este platito cómo se llama? El suicao salteado con verdura Suicao Suicao En una salsa picante De ostión Salsa picante de ostión Vamos a atacar Maravilloso bocadito compadre A ver Maravilloso 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 Me recontrago hoy Y esta es la primera vez Que como tofu en un chifa No es también melún El tofu La gente siempre va por el chanchito El angostino El pollo El pato Está bien rico Absorbe todos los jugos Por favor Es una esponjita que absorbe Ese juguito maravilloso ¿Por qué has dejado el chaufa? Compares Lo estoy viendo allá No quieres chaufa ¿Qué ha pasado? Pero que chaufa siempre chaufa Que huevo El chaufa es delicioso Pero siempre chaufa Acá hay unas cositas maravillosas Como para abrirnos un poquito A la mente Ya y esto Así nomás y se muerde Dulce 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 Porque sin salada no hay dulce Entonces Mierda Está bien delicioso Está muy rico Te refresco un montón Oye, pero acá también puedo pedir mi guantán frito con chaufa y todo Sí, todo Solo te voy a decir lo que está Y todas esas cosas El aeropuerto está en el Callao Aquí no hay nada ¡Nada! Pero pecado O sea, no lo aceptas Está mal Si yo me como un aeropuerto sin huevo No, no está mal Aquí no lo servimos Ya No se vamos a hacer el aporte Ya está Con salchicha china ¿Tú sabes que Esa es la primera vez que voy a comer chaufa con salchicha china? A ver Está adentro, ¿no? Mmm Buen chaufa, bolón Ah, ya Absorbió Absorbió Lo he estado viendo Absorbió Así se come, pues Mierda Ese es el chaufa chuntón Que tiene chancho, pollo, lamostinos, champiñones y salchicha china Ese es el más bravo Ese es el chaufa de la casa Si Compare, pero esto es un almuerzo O sea, tú te pides esto acá solito ya Te has atojado salteado Si, no Es que La comida La comida china Es para compartir, ¿no? Entonces Uno se pide un tallarín Un chaufa Un salteado Y ya vas picando Van agarrando Entre varios Ahí está Ahí está Primero voy a comer esto acá, eh Rica masita Tu Papá, ahí me salgo ¿Qué hay compare? Continuemos el recorrido chifero, amigo Creo que sí, papá Pero mañana nos vamos de viaje Entonces estamos matando pájaros un tiro Voy a setear un poquito de la maletera Para poder dormir tranquilo Cosas que no pueden faltar cuando nos vamos de viaje El buen colchón inflable, papá Nunca sabes dónde vas a tener que dormir en un lugar incómodo ¿Y de dónde? ¿De dónde va a ser el colchón inflable? Mis amigos de Klimber Lo puedes encontrar en todas las tiendas a nivel nacional de Sodimac Ahora, una cosa que vamos a probar porque nos ha gustado Es esta parrilla portátil de Mister Beef ¿Qué te parece? Tiene un extractor eléctrico para regular la temperatura Dice que no bota humo Me parece que es maravilloso Y ahora a comer chifitas, ¿te parece? Vamos Gran chifa, clásico Muy recomendado Muy recomendado por mis tíos con plata Es verdad Es un chifa quizás un poquito más caro que el resto Pero yo creo que va a valer la pena ¿Atacamos o no? Vamos ¿Cómo se pronuncia Ben? Oua Casa Cogedora Ya tenemos cerca de 27 años ¿Y cómo se hizo tan conocido? Yo creo que fue debido a mis padres Porque la sazón viene de mi padre Y el gran carisma de mi madre para poder atender a los clientes Esta maravilla huele pero hermoso, hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Parrilla mixta con una salsita de pimienta que lo dejo, ¿no? Es la primera vez que pego algo así en un chifitán A ver con la cocina Déjame decirte Que quizás en ese plato que yo Si lo hubiera en la carta me lo pediría Pero está Deliciosísimo Y no sé si te has dado cuenta Que muchas veces cuando te sirven una parrilla mixta En una de estas cosas La carne se pone seca, se pone dura Ese no es el caso para nada Papá, este es su punto Maravillosamente delicioso Maravillosamente delicioso Maravillosamente delicioso ¿Qué tal esa maravilla? ¿Y ese cuál es? Langostinos a chap Unos dulcecitos Especialidad de la caja En una salquita dulce Ah, escúchame Jugosito Tierno Dirían Ese está bien delicioso Este maravilla está Deliciosamente en su punto Al mes Al mes ¿Cuántos chifas te empujas tú? Hay meses que quizás más, pero mínimo Dos chifitas Este, carnecita sechón Yo no sé si tú lo sabes Pero el 90% de los chifas del Perú Son comida cantonesa La comida sechón es distinta a la cantonesa Es otra Es otra rama Es otra style Tiene su picantito Es que es picante Dijo A ver Yo tengo una pregunta ¿Cómo no va a ser picante? Compadre, mire esto Nada, es que tenga esa cantidad No va a ser picante Me echa a brillar un poco esa cuestión Para bajarle un poco al picantor Le voy a meter su chaufita ¿Será el arroz chaufa la vara con la que se mide? Enchifa Pero a ver Este es un buen chaufa Un buen chaufa con su langostino En este chifa le encanta el langostino, ¿no? Tienes el todo Tapi, algo que no hemos probado todavía Este tallerín maravilloso ¿Si? El tallerín es frito, pero es medio crocante Pero se agua ligeramente con las garguitas Deja el mismo, ¿no? Para que... Para que... Para que corra Para que corra el tallerín Prendete, dragón He comido muy delicioso Muy rico Muy sólido Este chifa Primero vez que vengo Y... Un poco triste no haber reunido antes Ahora, te hago una consulta ¿Esto vendría a ser un chifa ficho? ¿Esto? Esto es... Gama alta Un chifa gama alta Gama alta Entiendo por qué Muy delicioso Eso no significa que uno sea mejor que el otro Simplemente que son tres precios distintos Tres este... Gamas Tres gamas Acá... Llegó la cuenta Pasa a hacerla al... Al invitado Te llevo la cuenta contable Ah, yo voy a correr con la cuenta El aguaje El aguaje